La Mase del Redentor del Mundo y Esperanza Nuestra Oremos Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto con tu hijo Quebranzada por el dolor en su corazón de madre, pero recordando siempre el día E íntimamente confiada en aquel que quiere, para quien nada es imposible Cumpliría sus promesas, su plica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras La gracia del abandono en el amor de Dios Hacia ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por pura y larga que sea Jamás dudemos de sufrir A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria, por los siglos, por los siglos Te adoramos Cristo y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu Dios Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra por el cielo Danos hoy nuestro Padre Cali Perdona nuestra sorpresa, por lo que también nosotros perdonamos a los testigos De una manera que estás en el cielo, Dios te salve María, llena el vida El Señor es contigo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo El pueblo clama libertad Salve María, llena el alma de Dios Salve María, llena el alma de Dios Salve María, llena el alma de Dios Gracias. 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 Gracias.